El desafío de Ciencias de Mesa 2022 ¡Vamos a luchar! Mira la sorpresa, mira esta biblioteca Nunca había tenido que venir a estar acá, ¡qué hermoso! Invitar a nuestra audiencia a Ciencias de Mesa 2022 y vamos a tener la oportunidad de conocer los secretos de la doctora Mariana Cifuente así que los dejo en suspenso cordialmente invitados aquí en el Museo de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Madrid ¡Nos vemos martes!